Príncipes Khan de Crimea, hermanos Sahin Ghirai y Mehmet Ghirai. ¿Qué le parece? Solomán Efendi, ya le dije lo que quiero. ¿Por qué no me muestra la joya que le pedí? Claro que sí, Pasha. Como usted me pida, mi señor. Aquí está. Al parecer, es para una mujer muy valiosa. ¡Busquen! Su Majestad. Sultana. Bienvenidos, Sahin y Mehmet Ghirai. ¿Conocen a la Sultana Fariyye? He escuchado su nombre muchas veces, Sultana. Soy afortunado de conocerla. Es un honor, Sultana. Mío también. Su Majestad, con su permiso iré a mis aposentos. ¿Qué pasó? ¿Podiste entrejársela? No se preocupe, Sultana. También tengo la respuesta de su otra carta. ¡Gracias! Mi única dueña. Mi destino inevitable. Solo Allah sabe que he intentado. Camino calles interminables por las noches. Rezo y hago potos para olvidarla. Esta es mi última carta para ti, Mehmet Chiray. Como tu sultana, te lo ordeno. Renuncia a mí. Lleva tus recuerdos lejos de mí. Me refugié en el vino. Para que en caso de no tener conciencia, evitara pensar en ti. Por un tiempo creí lograrlo. Preferiría morir. Que tener una vida sin siquiera soñarte. Eres el agua. Eres el aire y el pan. Le pedí a Allah que se llevara mi vida y me convirtiera en viento. Que su hermoso cabello sea mi mar. Que pueda soplar sus labios. Pecho, manos. Quisiera descansar en su pecho para siempre. Estas cartas me enferman más que repentinos malestares. Este pedazo de papel que tiene tu aroma y el toque de tus manos quema mi piel. Si ordenarlo no funciona, te lo suplico. No me ames más. Libérame de este amor. Y yo te libero de tus promesas. Tengo alfombras. ¿Quieres comprar alfombras? No encontrará mejores. No tengo mucho tiempo. Debo regresar antes de que mi madre se dé cuenta. Sultana. Yo hubiera aceptado verte aunque sea solo por un momento. Pero cuando nos encontramos... Me sorprende que pueda vivir sin ti a mi lado. Por lo que Salomón Effendi me dijo... Esta es una joya preciosa que nadie más tiene. Amo a usted, mi sultana. Te lo ordené, pero no me escuchaste. Te lo rogué. Y aún así no escuchaste. Me gustaría ser bastante fuerte para no visitarte. Porque... En el futuro la tristeza nos espera. No la felicidad. ¿Qué puede ser más triste que nuestra separación? Tu muerte, Mehmet Jirai. Si nuestra relación salía a la luz, perderías tu vida. Debería irme. Érase una vez, mi sultana. Yo estaba perdido en un bosque. Yo era tan pequeño y el bosque tan inmenso. Yo no conocía el lugar ni la ruta. Llegué al punto de partida. Estaba cansado y hambriento. Descansé bajo la sombra de un enorme árbol. La noche me golpeó duro. Como si el bosque se uniera y me pisoteara. Estaba perdido. ¿Cómo te escapaste? Sahin. Él me encontró durmiendo debajo de ese árbol. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Pensé que esa noche nunca terminaría. Y que el sol nunca saldría. Como si nunca lo hubiera visto. Pero sí lo pude ver. Porque no importa cuán larga y oscura sea la noche. El sol siempre vuelve a salir. No soy tan fuerte como para vivir de ilusiones. No me des esperanza. ¿Qué es lo que me ha pasado? Lo siento. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Ahora entiendo por qué siempre lo mantenías en secreto. Así que la Sultana Faridye. ¿Puedo hablar, hermano? He estado pensando. He estado pensando desde hace ya algunos días. Pero no pude encontrar una solución. He trabajado duro durante años para protegerte a ti y a tu futuro. Y arriesgas todo por una mujer. Ella no es una mujer ordinaria. Sí, eso es cierto. Porque ella es una Sultana. Ella es la hija de la Sultana Safi y alguien que nos odia. Yo sé quién es Sahin. Y también lo que mis sentimientos son para ella. Mi corazón le pertenece. Y el suyo me pertenece. Él aún conserva la esperanza. cree que encontró un modo para que podamos estar juntos. Ha estado en mi mente desde ese momento. ¿Qué querrá hacer? Alá no lo quiere a mi Sultana. ¿Y si se le ocurre secuestrarla? Deseo una vida lejos de aquí, sin todas las reglas. Una vida donde solo él y yo existiéramos. Me iría con él sin pensarlo un segundo. No digas amén en una oración que no puedes rezar. Las leyes del imperio otomano son muy claras. Renuncias de amor cuando todavía tienes tiempo. Nunca. No eres tú el que habla de los sueños. Este es el mío. Además, no es tan difícil que se vuelva realidad. Mehmet. Una regla. Es una regla porque el Sultana sí lo quiere. Pero también puede cambiarla si lo desea. ¿No es cierto? ¿Y me dices a mí que perdí la cabeza? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Ir donde el Sultana a pedir la mano de la Sultana? No yo, Sahin. Tú lo vas a hacer. Capturaste al príncipe Mustafa y lo regresaste al palacio. Y gracias a eso, él hará todo lo que tú quieras. Él hizo una promesa. ¿Vas a renunciar al trono de Crimea por una mujer? Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Hasta puedo entregar mi vida por ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que crees que va a pasar, hermano? Si le pregunto, ¿crees que el Sultán aceptará? Es mi única esperanza. Mi única esperanza para ser feliz. Solo con ella. Los dos. Hazlo por mí, Sahin. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Abran la puerta! He dicho que la abran. Todavía no sé nada de Mehmet. Seguramente aparecerá. Todo está alborotado, mi sultana. Apuesto a que no ha tenido la oportunidad. Bueno, ya sabe lo que le pasó a la sultana Safiye. ¿Qué pueden hacer, Nazli? ¿No conoces a mi madre? Resistió muchas tormentas. Aunque esté débil, la lluvia ya no la moja. Sultana. ¿Vas a impedirme salir? Así es. Por tu propio bien. No quiero que cometas un error y te metas en problemas. Si consideras que es lo mejor para mí, Sahin, ve al palacio. Habla con el querido sultán y pide la mano de la sultana Fariyah en matrimonio. ¿Y así tú podrás ser su perro fiel cuando te conviertas en el novio? Veo que ya empezaste a llamarlo querido sultán, ¿no? No. 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 Me voy, Sahin. No me rendiré. Dispárame si quieres. Solo así me detendrás. ¿Mehamed? Solo tengo una condición. No van a reunirse a puertas cerradas. ¿Es un trato? Eso no será necesario. Prométemelo. No darás un paso sin hacérmelo saber. ¿Promesa? ¿Qué? Qué bueno verlo, Cheikh Al-Islam. Esperábamos visitarle y felicitarle. Felicitaciones, Mufti Efendi. Gracias. Muchas gracias, caballeros. Así lo ordenó nuestro sultán. La firmeza de nuestro sultán nos sorprendió. Gracias a Al-Islam no se volvieron realidad nuestros temores. Es inteligente y valiente. Ahora es momento de servir fielmente a nuestro sultán. Lo apoyaremos para liberar a nuestro estado de aquella sultana que se niega a perder su posición. Por Al-Islam, por Al-Islam, ojalá que no se entere. Tengo miedo de que cometa una locura. Nuestro sultán está en el consejo, señor. Puedo informarle más tarde si lo desea. Esperaremos. Las cosas están difíciles. Sultán Azafi ya ha perdido a todos sus hombres de confianza. Resultó ser un hombre fuerte. Dervish Aga está detrás de todo Mehmet. Está esperanzado. Le dio la espalda a todo el mundo cuando se quedó al lado del sultán. Olvidó de dónde viene. Dervish Aga es un misterio, señor. Es difícil saber de qué lado está. Ahora será el novio. Todos están hablando sobre la sultana Farideh y él. Música Música Gracias por ver el video.